El recién retirado, Tom Brady, fue drafteado por la MLB por los Expos de Montreal. Esto fue en el año 1995. Gracias por estar con nosotros. Reciben de parte nuestro. Un fuerte abrazo que Dios les bendiga a ustedes y a los suyos. Por el apoyo incondicionales siempre, gracias. Tom Brady es para muchos, incluyéndome, el mejor jugador de la historia del fútbol americano. Sin embargo, su carrera deportiva pudo haber dado un giro radical de haber descartado, o sea, mejor dicho, de haber decantado por actuar en las Grandes Lías, donde fue drafteado por los Expos de Montreal en el año 1995. Los Expos de Montreal, quienes ahora son los nacionales de Washington, para aquellos que no lo sepan, anteriormente ese equipo, pues, pertenecía a Montreal, Canadá. Y el nombre fue cambiado y fue trasladado aquí a los Estados Unidos, a la capital, Washington. Por eso su nombre. Pues, efectivamente, CBS recordó que el recién retirado Mariscal de Campos resultó seleccionado en la posición número 18 del draft de las Grandes Ligas en el año que le dije anteriormente, el año 1995. No obstante, prefirió hacer su carrera, y qué bien, qué bien que lo hizo así, en la NFL y dejar a un lado el béisbol. Así es, señores, pues, es evidente que Tom Brady eligió el deporte ideal para sus virtudes físicas, ya que se erigió en, pues, en estrella de dos populares franquicias, como los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers, totalizando siete títulos de Super Bowl, seis con los Patriots, señores, incluyendo cinco MVP en dicho evento y tres de temporadas regular. Vale acordar, señores, que Brady destacó en el college, tanto en el fútbol americano como en el béisbol, lo que le valió a los expos de Montreal para tomarlo en dicho draft, previo a lo que dicho atleta se marchara a la Universidad de Michigan, donde terminó de tomar una decisión. Pues, sabemos que teníamos poco chance de firmarlo, porque él ya tenía una beca para jugar fútbol en Michigan, esto confesó Charlie Hoard, otrora scout de los expos de Montreal, y hoy está con los Marlins de Miami. En definitiva, Tom Brady también pudo exhibir sus cualidades en las grandes ligas, de haber tomado la oportunidad que le brindaron los expos de Montreal. Les puedo recordar que Tom Brady recientemente se retiró de las grandes ligas, perdón, de la NFL en un anuncio donde con lágrimas en sus ojos, se anunciaba el retiro definitivo de este magnífico deporte. Señores, gracias a ustedes por estar ahí con nosotros, por el apoyo incondicional de siempre. Si usted no se ha suscrito al canal, por favor, hágalo, apóyenos. Que Dios les bendiga, mi gente.